Bueno, se detuvo a la hermana de Genaro García Luna, usted ya lo sabe, por supuesto, pero está pendiente la esposa Linda Cristina Pereira, sobre quien se podría emitir una ficha roja de Interpol para su localización, es, y los hermanos de García Luna, apenas no hace mucho tiempo, porque parece que se nos olvida cuál es el tema García Luna, caso de corrupción flagrante, un caso de corrupción donde incluso algunos de los involucrados, como Luis Cárdenas Palomino, entre otros, fueron, obtuvieron la, un amparo definitivo, les llaman, para que en la justicia no les hiciera nada, y esto no lo dio a conocer el fiscal general de la república, que sigue siendo un gran florero, pero ante estas denuncias que empuja la unidad de inteligencia financiera a cargo de Pablo Gómez, pues se tuvo que actuar con prontitud. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y quién es la hermana de García Luna? ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, vámonos a la información, porque no solo es ella, son los hermanos, y esto ya se había dicho desde antes, pero mientras allá en Nueva York, los abogados de García Luna pretenden un nuevo juicio, parece que soltó sopa, se reunió con agentes de la DEA, agentes de la CIA, y pues los muy involucrados con el caso Genarillo, tendrían que estar atentos a lo que pasa en Nueva York. Aquí le explico, mire usted, ¿Quién es Gloria García Luna, la hermana del ex superpolicía de Felipe Calderón? Gloria García Luna fue detenida la mañana del jueves en su casa en Cuernavaca, Morelos. Gloria García Luna, hermana de Genaro García Luna, fue detenida este jueves por agentes de la Fiscalía General de la República, en Cuernavaca, Morelos. Es señalada por presunto lavado de dinero, derivado de una supuesta red de corrupción en contratos con prisiones federales. ¿Quién es? Ah, son las famosas centros penitenciarios que cobran, y le cobran muy caro al gobierno federal por mantener a presos ahí, y son de particulares las cárceles, los centros de reclusión. Estaría vinculada Gloria García Luna con la supuesta red de corrupción a través de contratos de prisiones federales, con los que habría obtenido cinco mil ciento doce millones de pesos. La hermana del exsecretario de seguridad de Felipe Calderón fue titular de la Dirección General de Prevención del Delito y Participación de la Comunidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Morelos. Asumió el cargo en dos mil ocho, luego de que de que su antecesor, Luis Ángel Cabeza de Vaca, fue detenido y enviado a prisión por presuntos vínculos con el cártel de los Beltrán Leiva. No obstante, Óscar Valderas, colaborador y periodista, señaló que Gloria García Luna supuestamente estaba coludida con el cártel, mientras desempeñó su cargo en la Secretaría de Seguridad Pública de Morelos. En julio dos mil veintitrés, la Fiscalía General de la República solicitó a la Interpol que girara fichas rojas para la localización y detención tanto de Gloria García Luna como de la esposa del exfuncionario Linda Cristina Pereira Galvez y otros hermanos. Ahora, dicen que no se conoce mucho de esto, no, es que es la familia la que está metida en este polémico caso. Mire, esto que le presento es parte de lo que en su momento dio a conocer Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en aquella conferencia de prensa matutina donde desglosó, de hecho, lo que había pasado en el caso García Luna. Escuchen un poco, son todos los, todo lo que está relacionado con este caso. Cristina Pereira de García Luna, Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Silvia Dona Pinto de Weinberg, Nathan Vancier Caub, José Francisco Niembro González y Marta Virginia Nieto Guerrero de Niembro. Hay una lista de 44 empresas que fueron utilizadas en esta trama de corrupción. Voy a mencionar, no todos los contratos, puesto que son muy largos, pero vamos a poner como ejemplo de lo que estamos hablando, el uso que se le dio a estos recursos por parte del grupo empresarial que tiene su sede en los Estados Unidos y que fue organizado por García Luna para llevar a cabo todas estas contrataciones que resultaron ser ilícitas durante el tiempo que este individuo fue servidor público y durante los seis años posteriores. un Fiat 500 de 2013, un Rolls Royce 2013, un Ferrari F430, un GMC Terrain de 2006, un Ferrari California 2017, un Maserati Levante 2017, un Jeep Limited Rubicon, un Audi 4, un Lamborghini, están ustedes viendo del lado izquierdo el nombre que aparece como propietario y todos están en la trama, todas las personas, un Jeep Grand Cherokee, un Cadillac Scalade Premium 2015, un Mini Cooper, un Toyota 2015, un Honda Element, un Remolque, un Smart, otro Lamborghini Huracán, un Tesla, un Mercedes Benz de 2005, un Land Rover de 2018, un Toyota Camry, un C-Ray, un Mercedes Benz 2011, un Bentley convertible continental, una embarcación Scout de 2014, un Fiat Cabriolet, un Nasdaq, un Ford Mustang 1970 de colección, un Mercury Montego 75 también, un Ford Mustang también de colección 1967, otro del año 69. Bueno, mire usted, le pongo esta parte donde precisamente el titular de la unidad de inteligencia financiera en la conferencia de prensa matutina del 9 de febrero de 2023 del presente año, daba a conocer cuáles son los antecedentes que tiene esta trama de García Luna y por qué están involucrados los hermanos del exsecretario de Seguridad Pública, su hermana que está ahora detenida y que pues ni siquiera, ¿no? Gloria García Luna, o sea, no ha caído todavía linda Cristina Pereira, pero cómo se comportó el Poder Judicial en aquellos momentos, qué fue lo que el Poder Judicial determinó, pues le dieron libertad a Luis Cárdenas Palomino, esto lo, dentro de las propias declaraciones de, porque son amplias, y no se puede olvidar todo esto que pasó. Ahora, en los Estados Unidos, donde se le sigue el juicio, se ha alargado, que piden que otro juicio, que parece que ya quiere cantar sin guitarra García Luna, pues ya se aventó buen rato, yo creo que el método del desgaste ya surtió efecto, y pues bueno, de que siga Solillo por ahí y que lo acompañe por allá Felipe, podría ser en cualquier momento. Y bueno, se ha dicho tantas veces que ya ni se cree, pero es una parte que puede pasar en cualquier momento. Bueno, ya pasando a un tema vinculado con esto que acabo de mencionar, el señor Luis Cárdenas Palomino ha recibido del quinto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, la protección y el amparo de la justicia de la Unión. Apenas el 25 de enero de 2023, este tribunal está integrado por Jorge Antonio Cruz Ramos, como presidente, María Elena Rosas López y Pablo Domínguez Peregrina, que son magistrados del Poder Judicial de la Federación. Dicen ellos, repito exactamente los términos de la resolución del colegiado, la justicia de la Unión ampara y protege a Luis Cárdenas Palomino. Es una resolución definitiva e inatacable, no tenemos recurso. Desechó el tribunal un recurso presentado por el gobierno mexicano a través de la unidad de inteligencia financiera y como copartícipe del recurso, el propio presidente de la República. Ahora, ¿qué significa esto? Esto significa que la acción del gobierno con el propósito de prevenir actividades ilícitas en el sistema financiero de parte de individuos que están siendo sujetos a procedimientos jurídicos de distinto tipo y que se conoce, que realizan actividades de lavado de dinero, son pues liberados por el problema de estar en la lista de personas bloqueadas y de no poder realizar actividades en el sistema financiero mexicano por el Poder Judicial mexicano que debería interesarse justamente en lo contrario. Cualquiera lo podría suponer. Bueno, una explicación muy clara, muy precisa, porque luego se nos olvida por qué Genaro García Luna está detenido en Estados Unidos, pesan sobre él carpetas de investigación muy fuertes, fue declarado culpable por un jurado allá en el vecino país del norte, acá se detuvo a su hermana Gloria y falta linda Cristina Pereira sobre quien está una ficha roja de Interpol solicitando su detención donde se le ubique y bueno, se conoce que está en Miami, se sabe que está en Miami, no sé si esté localizable o no, pero esto ya da un giro cuando vemos, por ejemplo, toda la trama de corrupción que se generó en el caso García Luna, no solamente en los Estados Unidos o en el presunto trasiego de droga que fue por lo que se le imputó allá en el vecino país del norte, sino por todo lo que mencionaba Pablo Gómez, el titular de la UIF, de cómo, bueno, se compraron vehículos estrafalarios, ya los de colección, ya los vehículos Lamborghinis, ya los Scaledos, puro vehículo de lujo, sí, pero con dinero del pueblo y cuando se interpuso un recurso para echar abajo ese amparo que le dio el Poder Judicial a Luis Cárdenas Palomino, pues ya no se pudo hacer nada, no debe andar muy tranquilo lo que diga, pues creo que ni siquiera puede estar en el país, pero por lo pronto cayó la hermana de Genaro García Luna, porque está implicada, no, es que está implicada toda la familia. En esa misma conferencia de prensa, el mismo Pablo Gómez señaló que la esposa de García Luna no solamente era su cónyuge, sino que aparte era la que administraba bienes obtenidos no lícitamente. Fue Pablo Gómez, el titular de la UIF, el que tuvo que picar para que la Fiscalía General de la República ejecutara una orden de aprehensión. ¿Cuánto tenía esa orden de aprehensión? No sé, pero sí está brincándolo al florero porque de otra manera no se haría nada. Y qué bueno que Pablo Gómez no se queda callado y explica cómo ocurrió, qué ocurrió, y no se nos puede olvidar qué fue en este año. Porque luego pasan tantas cosas que se nos olvida por qué está detenido y por qué ahora detuvieron a la hermana y por qué la esposa también está prófuga en este momento de las autoridades mexicanas. Desde luego, vamos a ver qué hace el Poder Judicial, porque con tantos billetes parece que se les hace agua la boca. Y entonces, pues pueden generar amparos, pueden sacarlos, quién sabe. Vamos a ver cómo se da esto porque no creo que sea tan sencillo. Hay toda una serie metodológica de investigación por parte de Pablo Gómez que creo que no van a poder echar abajo. Vamos a ver cómo se desarrolla esto, pero por lo pronto van sobre Linda Cristina Pereira. Sí, a la que Norma Piña le regresó todo su dinero. Cuentas millonarias en dólares.